Pentecostés Hagamos memoria, no seamos desmemorizados. Pentecostés, como Pascua, es una fiesta que celebran, que celebraban y siguen celebrando nuestros hermanos judíos. Pentecostés sugiere, ciertamente, que el pueblo de Israel ya no era totalmente nómada de ir viniendo de aquí por allá con sus ganados, sino que era ya, de alguna manera, sedentario. Porque en Pentecostés se ofrecen las primeras, los meros frutos de la creación. Pentecostés refiere, ciertamente, ya a esta acción de gracias del pueblo de Israel por los primeros frutos, las meras gavillas. Pascua implicaba salir de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Pentecostés sugiere que ya están en aquella tierra prometida y la están cultivando. Son los primeros frutos del trabajo del hombre y de la fuerza de Dios que le da al hombre. Así pues, aquellos hermanos nuestros estaban reunidos para celebrar Pentecostés, para hacer su ofrenda. Y según el relato de Lucas, en los hechos de los apóstoles, es cuando experimentan esta transformación. Y como fruto no son tanto las gavillas y los primeros frutos, sino la fuerza del Espíritu que baja sobre ellos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, el relato de Lucas nos dice en Pentecostés, pero San Juan, que hemos escuchado, fue el primer día de la semana cuando la resurrección. Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, mientras no se los perdonéis, no están perdonados. San Juan, pues, nos narra más sencillamente la presencia del Espíritu en la comunidad cristiana. Y nos recuerda aquel envío Así como el Padre me ha enviado, yo os envío al mundo, ya que le envió el Padre a reconciliar lo humano con lo divino. La raíz de toda esclavitud es el pecado. El pecado es lo que nos esclaviza. Y la gracia de Dios es lo que nos libera. Unirnos a la muerte y resurrección de Cristo es nuestra gran libertad. Pero también citemos al apóstol Pablo. Nadie puede decir Jesús es Señor, es decir, es Dios, si no es por la fuerza del Espíritu. Si tomemos conciencia de ello, los que estamos aquí reunidos para hacer memoria de la entrega de Cristo hemos sido movidos por el Espíritu. Es Él que nos reúne y es Él que nos invita una vez más a reconciliarnos unos a otros y todos con Dios nuestro Padre. Pentecostés. Y todos entendían, aunque no hablaran su propio lenguaje. Y hoy día hablando nuestro propio lenguaje, a veces no nos entendemos. Y de qué hablaban aquellos discípulos de Cristo, de las maravillas de Dios. Sí, a veces uno tiene experiencia, no entiende nada, pero lo entiende todo por la expresión, por la vivencia del que tenemos delante. Sabemos si habla de cosas espirituales o de otras cosas. Es el Espíritu que nos ayuda a entender el gran amor con que Dios nos ama. Vivamos, Pentecostés. Vivamos los frutos de la libertad. Para esto murió Cristo en la cruz, para liberarnos del pecado. Y si volvemos a caer, no olvidemos el texto de hoy. Perdonémonos, démonos la mano y levantémonos. Es el Espíritu que nos ayudará a seguir caminando juntos. El sínodo, los sínodos, los creyentes caminamos juntos. Aunque no seamos a veces conscientes de ello, es el Espíritu que nos mueve. Ayer y hoy, el Papa de tanto en cuanto tiene que recordar ciertas verdades que deberían estar presentes. No echéis la vista atrás, seguid caminando. El Papa nos habla ahora, entre comillas, de un nuevo pecado, de volver la vista atrás. ¿Y qué pasó? A aquella que volvió la vista atrás, la mujer de Lot, se llegó petrificada. Y nosotros no estamos petrificados, convertidos en estatua de sal, sino que caminamos, caminamos con la firma esperanza que es el Espíritu de Dios que nos hace caminar. que es el Espíritu que nos hace que nos hace